Yo con la banda así me divierto, y al que se muere pronto lo entierro. ¿Para qué llorarle al que no escucha? Así le dice el famoso Tony Pierro. ¿Para qué llorarle al que no escucha? Así le dice el famoso Tony Pierro. ¿Para qué llorarle al que no escucha? Así le dice el famoso Tony Pierro.